Hola a todos, bueno hoy vamos a hacer unas doradas a la plancha para ello tenemos 3 doradas, sal, aceite, 2 dientes de ajo y un poquito de perejil que le vamos a hacer luego una salsita al final bien, pues ahora vamos a hacer una patata a sal o pobre para acompañar a las doradas que estamos haciendo para ello tenemos aceite, necesitamos aceite de oliva, pimiento verde, un poquito rojo, patatas, yo voy a hacer con dos patatas y sal echamos el aceite en la sartén, necesita bastante aceite, luego la vamos a escurrir bueno, vamos a echarle también una cebolla, a mi se me había olvidado, echamos una cebolla primeramente finita echamos ahí si cortáis así, siempre metid los dedos dentro el pimiento rojo se lo echamos para que le de un poco de color los pimientos verdes también en rodajitas finas esto parece mucha verdura pero luego se queda en nada las patatas como son muy grandes las vamos a cortar así bien, para que nos dé menos trabajo bien lo echamos ahí luego se va soltando sola vamos a añadir sal vamos a añadir sal no me acuerdo no me acuerdo de decir bien bien la hemos puesto en principio, hemos puesto fuego fuerte la rehogamos un poquito ahora la tapamos y lo bajamos al mínimo, la vamos a poner a dos así y la vamos a dejar hasta que esté tierna la patata y ya luego os iré diciendo bien bueno pues vamos a estas doradas nos las han preparado ya en la pescadería entonces están abiertas las vamos a hacer a la espalda las vamos a poner aquí y las vamos a a quitarle un poquito el agua que tienen con este paño limpio eh para que no nos coja agua la la plancha hacemos así esta también quitamos el agua echamos un poquito de aceite muy poco no hace falta mucho la salamos bien y las vamos a poner ahí ahí un par de minutos ya la tenemos bueno vamos a echar ahora hemos picado el perejil hemos picado el ajo finito vamos a echarle un poquito de aceite un poquito de sal lo vamos a batir un poco y luego esto se lo vamos a echar por encima de la doradita esto es opcional hay gente que le gusta al natural bueno pues nada hay otros le gusta con limón solo nosotros le vamos a echar hoy esta salsita que esta bonita bueno yo creo que ya esta vamos a poner nuestra dorada a la espalda le vamos a echar le vamos a echar un poquito de nuestra salsa no mucha un poquito solo un poquito solo un saborcito le vamos a echar la patata la patata a lo pobre esta patata se puede hacer igual que la he hecho pero simplemente darle un rehogado fuerte en la sartén y ponerlas en una bandeja de horno y meterlas al horno durante unos minutos nosotros las hemos hecho en la sartén pero también se puede hacer de esta manera bueno este es nuestro plato de hoy espero que les guste y nos veremos en el próximo vídeo